Chivas entrenó este martes con la misma intensidad que se espera en el juego de ida de los cuartos de final ante Querétaro. En la segunda práctica de la semana por parte del rebaño, sobresalió la actitud de los jugadores por ganarse un lugar en el once inicial. La sesión comenzó con el calentamiento y continuó con un trabajo de fuerza en el gimnasio del club. De regreso a la cancha iniciaron las actividades futbolísticas con un ejercicio de enfrentamientos dos contra dos, con servicios desde los costados en los que no había que perder la concentración. Luego de esta dinámica, el técnico Fernando Quirarte determinó realizar un ejercicio de fútbol en espacio reducido para mantener el ritmo al máximo. Para concluir la práctica, algunos jugadores ensayaron tiros desde el manchón penal. Este miércoles, Guadalajara volverá a entrenar en Verde Valle para tener un ensayo futbolístico y apuntalar detalles en busca del triunfo ante los Gallos Blancos.